que onda gente pues venimos llegando aquí al río amigos por fin llegamos ahí vamos a andar camarada tirándole a ver que se pega ahorita aquí tengo ya preparada la caña ahorita la voy a armar y vamos a estar haciendo un lance a ver que cae amigos saludos a todos aquí andamos está amigos hay pica amigos hay pico de flota miren se están llevando la carnadita por lo regular la mojarra está en esa zona de la hierba ahí está amigos la primera miren de volada ahí viene flota vean vean nomás que bonita mojarra vean los colores con la cucharilla amigos vamos a ver otro lance más amigos ya llevamos violta ahí está amigos otra 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 ahí viene otra más chuladas de mojarras que están cayendo vean véanlos más gente ahí está está buena está amigos saludos Vamos a hacer otro lance más amigos, ya llevamos dos, ahí viene la tercera, viene la tercera gente, vean, una chiquitita, está bonita esta mojarra, ahí va para afuera, ahí está amigos, otra, otra más, veanla, tercera flota, se enganchó aquí al último, lance más flota, vamos a seguirle, están cayendo las mojarras, vean, ahí viene otra, ahí viene otra gente, ahí está amigos, está cayendo la mojarra, amigos, amigos, porque la mojarra tiene hambre, ahí está, otra, 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 se soltó, se soltó gente, otro lance más, ahí está amigos, otra, esta está buena, esta está buenísima, vean cómo jala, miren, 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 miren cómo pelea, hija de esto, está buenísima amigos, miren, ah, su bestia, no manches gente, saqué tremendo guadachón, vean nomás, chulada de mojarra es, vean, ay, 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 ahí está amigos, veanla, aquí en la vía del río, vean, tremenda mojarrona que acabo de sacar, saludos a todos, banda, eh, aquí andamos, ven amigos, la que acabo de sacar es un mojarrón, amigos, eh, está chula esto para la fritana con la cucharilla, saludos, banda, ahí va saliendo, y va saliendo, aquí andamos, aquí, están ahí gente, vamos a sacar otra, ahí está, ahí está, ahí vi a otro amigo, miren, está chica esta, está para el agua para que siga creciendo, y en un año la pesca, alguien más, miren, ahí está, se fue, vamos a otro lance, ahora para acá, ahí está, amigos, otra, ah, se soltó, se soltó, ah, si sacamos otra más, ahí está, ah, se soltó, ahí está, ahora sí, no, está muy chica, otra chiquilina, tiene mucha hambre esta mojarra, eh, miren, nomás el tamañito, va para el agua, vamos a ver si están acá otra vez, ahí está, viene otra, amigos, está muy chica, ya se soltó, se soltó, pero si la vía, amigos, estaba muy chica, como quiera la íbamos a soltar, vamos a ver flotas, y ahí afuera, atrás de la corriente hay algo, vamos a tirarle, ahí picó, ahí picó, pero no se pegó, ahí está, ahí está, gente, otra mojadita más, miren, otro lance más, ahí está, ahí está, gente, otra más, miren, y esa está buenísima, y esa está buena, esta está buena, no va a venir a enganchar el labio, vean, chulada mojarra, ahí está picando, está picando, está picando, ahí está, ahí está, gente, veanla, pero esta está muy chica, amigos, la vamos a soltar, tranquila, amiga, que va para el agua, miren, ahí está, va para el agua, ahí está, ah, se soltó, ahí está, ahí está, ahí está, otra más plata, vean, está chica, amigos, está muy chiquita, la vamos a liberar, amigos, que siga creciendo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí viene una, amigos, ahí viene otra, miren, ahí está, están cayendo las mojarritas, jajaja, ay, está chiquilina, amigos, esta la vamos a soltar, miren, va para el agua, ahí está, ahí está flota, otra más, otra mojarrita más, está chica, amigos, que crezca, que crezca, que siga creciendo, adiós, miren, flota, acabo de sacar otra buena, otra buena mojarra, está puramente agarrada del labio, miren, miren, vean los colores, amigos, qué bonito pescado, pero ahorita, está chula, está buena, vean nomás, yo creo amigos, que ya, por hoy, ya llevo como, 40 minutos pescando, llevo como, tres kilos de pescado, yo creo que ya es más, que suficiente, ya saqué lo que quería, venía por mojarra, para freír, porque tenía, antojo de mojarra frita, y ya salió amigos, salió como, tres kilos nomás, pero pues, pura calidad amigos, ahí andamos, a la orden, ahí andamos subiendo, contenido de pesca, y ahí estamos, para la próxima amigos, vamos a tratar de, echarle ganas, de subir más contenido, saludos a todos, y así, y y y y y y y y Gracias por ver el video.